Superar pérdidas emocionales es difícil, sabemos todos. Independientemente de la edad, independientemente de los golpes previos, es difícil. Y con pérdidas emocionales no solamente me refiero a rupturas emocionales de la pareja, pero también a la pérdida de un empleo. Por ejemplo, situación que tanto hemos visto en la pandemia. De esto precisamente hablamos hoy con la orientadora familiar Patricia Ventolila. Patricia, ¿cómo afrontar qué hacer ante la pérdida de un empleo? Hola, Flor. Un tema muy importante. Pienso que para comenzar tenemos que entender que el tema de pérdidas tiene que ver con enfoque. El significado que le damos a las pérdidas. Las pérdidas son parte de nuestra vida desde que nacemos. Cuando somos niños, perdemos en un juego. Es como nuestro primer encuentro con perder. Y muchas veces no aprendemos a aceptarlas como parte de nuestra vida. Y eso es lo que se ve reflejado entonces en el momento de tener que afrontar una pérdida significativa. Entonces lo primero que quiero enfatizar es que es necesario aprender a aceptar que las pérdidas son parte de la vida. Y si no lo hemos hecho antes, entonces es momento de empezar a verlo. No como por qué me está pasando esto a mí. No como algo de culpa o personal. Y luego tenemos que revisar cuáles son nuestros mecanismos en términos generales. Y si no los tenemos, tenemos que empezar a desarrollarlos. Mecanismos para afrontar situaciones difíciles. Porque en la vida vamos a tener. Las situaciones difíciles se van a presentar de una u otra manera. ¿Qué hago cuando las cosas no son como yo quiero? ¿Qué me funciona? Si no he logrado hacer eso, es muy importante recibir la ayuda para aprender a hacerlo porque no va a pasar automáticamente. Eso no va a cambiar por sí solo. Y por otro lado, pero en la misma línea, Patricia, ¿cómo afrontar el rechazo en la búsqueda de nuevos trabajos? Tantas personas que han perdido su trabajo y tienen meses buscando y buscando y buscando y no encuentran. ¿Cómo afrontar ese rechazo en la búsqueda de un trabajo? Claro, otra vez. Primero, aceptando que no es algo que me está pasando de manera personal, independientemente de la situación. De si es porque es una situación como ahorita, que es algo generalizado o no. Sino tratar de entender qué parte tengo yo allí. Primero, tengo que conocerme. Ese autoconocimiento es un proceso que tiene que estar permanente. Saber cuáles son mis fortalezas me va a ayudar a entender qué hice bien y qué puedo aportar, si no aquí, en otro lado. Lo que mencionamos antes es muy importante en cuanto a aprender a ver cuáles son mis mecanismos para afrontar estas situaciones difíciles. Si hay algo en lo que yo fallé, poder reconocerlo. Yo tengo un pensamiento, una idea de que las situaciones se nos presentan cuando es reincidente, cuando se vuelve y se repite, porque hay algo que no he logrado aprender. Es como una tarea que no he terminado de hacer. Entonces, tengo que revisar en qué puedo cambiar o puedo mejorar en esto. Por otro lado, vuelvo con lo del enfoque. A veces, estas pérdidas son la oportunidad para algo que si yo no me tuviera que salir de esa zona de confort, no me pasaría. Muchas personas, por perder el trabajo, han tenido la oportunidad de su vida de crear o emprender o hacer cosas que nunca se dieron cuenta que eran capaces de hacer. Muchísimas gracias, Patricia, por hablarnos hoy de cómo afrontar la pérdida de un empleo o el rechazo ante la búsqueda de uno nuevo. Muchas gracias. 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 Gracias.